Hola y bienvenidos, mis queridísimos Estamos jugando a Tron Que es un modo de juego Que hacemos dos contramotos con Víctor Tendremos que cerrar el paso de nuestros compañeros para que se choquen y que pierda vida a ver tenemos diez vidas cada uno y casi salgo en una espera mira timba timba te hemos de vida pero ahora yo tengo un nuevo te explico como funciona tron mira ya miras, que hace miedo estoy bien ahora te... no me expliques tanto me cago en todo no 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 me cago en todo intensisimo que estaba siguiendo eres un pringadisimo uuuh chaval voy a esperar a que salgas del túnel vas a esperar a que salgas del túnel a poner pero si no estoy en el túnel si está ahí está me cago en todo se me ha agurzao que te ha pasado timba que me voy a cagar en tu prima la coja te estamos esperando para hacer el ataque me he metido en el túnel se ha metido en el túnel se ha metido en el túnel ya va cenis al túnel ya va cenis a intentar matarme que rata ya es que no soy bueno no 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 hola timba hola timba hola timba ella me ha matado una vez cada uno ella se lo mata a cenis y abajo a la derecha están las vidas hay que ir con cuidado que no perdemos yo tengo siete ya tienes que ir con cuidadito mira que es cerrada escapada madre mía que piquísimo chaval ha sido el nudito de los compas me vengare un chaval se quería vengar para arriba se ha metido el túnel no no que me cierra no 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 el que sale justo me he matado sin querer yo espero alguien de aquí en ese momento se sintió el verdadero terror que asco me da a mi peor enemigo todo se apura cenis estaba ganando tiene ocho se muere solo no 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 que te pasa te está cerrando un poco te está cerrando un poco timba chaval me cago en la leche pero que miras por la cenis es buena victor que asco hola madre mía si no me hubieras matado me has podido brindar cenis me has aparecido en la cara rata como vas no toma chaval quita no ahora viene este quita hola victor no pero bueno pero bueno te salvas ya no te salvas ya no te salvas ni tu prima ahora si que voy a por ti ahora si que voy a mi pedazo de rana no todo es a por mi me voy a por cenis a por cenis me ha partido me ha matado me he muerto yo solo también hay que ir a por el gato no 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 pero si me muero yo solo no vengáis a por mi si cuando vamos a morir morimos que se pasa que morir que no 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 me cierres épico te salvo te salvo que no te has salvao que no te has salvao lo he intentado tu eres tonto que te pasa cuando tengo tres tengo tres vidas que estamos perdiendo ay voy ganando no me digas a cenis no me digas que va ganando no 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 mira el equipo madre mía muero está ganando cuando hay que ir a por los dos chicos yo no me muevo de aquí voy a por cenis y yo voy a por todo te cago en tu vida me cago te odio te odio asqueroso te has chocado contra mi moto que asco de tío me has salvado mira que yo estaba yendo a por mondongo para que vives a por mi y ya pues porque porque eres el pepe me quedaba ganando aquí que idioma habla y yo es que no es el que brunga pelengue a bajaba la pelengue a por un copa trongo te recorto por la derecha ya se donde esta si voy a por ti pringao madre mía ha salido pues ha muerto Víctor con tu estela claro no me voy a mojar todo por ese pasado me voy por aquí por el medio adios pringos se me queda una vida a mi dos todos en algún momento tendremos que morir se me queda una vida toma chaval nada 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 no me cerrais que bueno soy que bueno soy bueno ha muerto a ceniz bueno por poco tiempo me cago en tu prima me ha hecho el auto lio la escapada la escapada chaval has escapado en serio ademas habis visto que somos monstruos chaval yo creo que nos lo ha pegado montongo de tanto grabar con el somos monstruos si que es verdad que somos monstruos me cago en tu prima solo me ha matado a ceniz que asco de tio vamos a por a ceniz claro que vamos a por a ceniz maldito victor que te la abraz me cago en mi jejejeje a te la viejar te la viejar viran que aún se quente el chaval me he salvao mira que he brincao mira que he brincao seguro que te has salvado seguro que te has salvado toma asqueroso nos queda uno a todos todo es una vida vamos a ir eliminando no 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 toma chaval nos a la vez le queda la vida a cero como la vida a cero y a ti la te cuanta queda yo le he de dar vueltas me cago en tu tío me ha matado a los dos madre mía que bueno es hay que ir a por victor a por victor no hay que ir yo no me estoy metiendo con nadie yo creo que si hay que ir a por victor chicos os voy a hacer、 lo de por a , son anormales o han enloquecido a ti ¡Al jugador de GTA II! ¡Los han quedado! ¡Lo bueno es que ahora ya he aprendido! ¡He aprendido los trucos! ¡Y me los he… ¡No! ¡No! ¡Haf viste, he matado dos! ¡He matado dos! ¡Mmm! ¡Oh no! ¡Y me mata a mí! ¡Y me mata a que he pico! ¡Pero en serio, en serio, esto me ha matado! Esto de saber los trucos no te va a funcionar. ¡Mira qué truco me estoy sabiendo que me estás haciendo inscríbete! ¡No! ¡No! Pero no puede ser Soy el mejor patrita del mundo Soy una bestia, soy un monstruo Me vas a enterar bestia Me he convertido en un monstruo ¡Ven aquí bestia! ¡Pero que es invencible y quiero por él! ¡No eres del chute! ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Ya empezamos! ¡Muy bien! ¡Te voy a reventar, chaval! ¡Buenísima Zeny, buenísima! A ver, acordaros que el mejor de la partida es a Zeny Entonces hay que ir a todo el mundo a por él A por él, a por él ¡No! 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 ¡No te ha pasado! ¡Por mala gente! ¡Te quería cerrar y me he cerrado demasiado! Un fallo que ha tenido cualquiera Una mala tarde la tiene cualquiera ¡Una mala tarde la tiene cualquiera! ¡Qué encerrada me estáis haciendo! Vale, me voy por aquí ¿Alguien ha muerto? Me voy por el túnel ¡Pon el túnel! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! No me ha saltado, no, eh Se ha metido en el túnel, se ha metido en el túnel ¿Dónde? No, 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 en el túnel no estoy, eh ¡No! ¡Te mató! ¡Me ha brindado! ¡Pero que me has hecho la leche como lo sabías! ¡No! ¡Hay que ir a por el bambongo! ¡No! ¡Por mí no hace falta! ¡Que va ganando! ¡Que yo no voy ganando! ¡Que va ganando tú! ¡Pringao! ¡Es verdad va ganando Víctor! ¡Todo está por Víctor! ¡Hay que ir a por Víctor! ¡Que ha ganado el anterior! ¡No me ha cagado! ¡Espera por Víctor! ¡No por mí! ¡Pero inútil! ¡Está en tus olos! ¡Me ha apartado de ti! ¡Para que me has liao! ¡Para que has liao aquí! ¡Me cago en todo! ¡En el túnel! ¡Pero que no! ¡Si está en túnel! ¡Que no se puede entrar al túnel! ¡No se puede entrar! ¡No he hecho nada! ¡No se puede entrar! ¡No se puede entrar a Víctor! ¡No se puede entrar a Víctor! ¡No! ¡Venga! ¡Sí, claro! ¡Otra vez! ¡Vale a Zenith! ¿Qué te ha pasao? ¡Ah, vale! ¡Que está matando a Mondongo! ¡Ven aquí, primo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le voy a hacer la misma! ¡Le voy a hacer la misma! ¡Le tomo el túnel! ¡Mira, primo! ¡Mira, primo! ¡Mira, primo! ¡A ver cómo sale de ahí! ¡A ver qué le sale! ¡Mira, primo! ¡Mira, primo! ¡Ahora! ¡Alguien! ¡Se ha reventado! ¡Se ha reventado! ¡Se ha reventado! ¡A los dos! ¡No! ¡Y nos ha reventado! ¡Es verdad! ¡Es verdad que nos ha matado los dos! ¡Víctor va ganando! ¡A ver! ¡No voy ganando! ¡Dimba va ganando igual que yo! ¡Yo voy perdiendo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo voy empatando igual que tú! ¡Ah, bueno! ¡Pare claro! ¡Ahora cuando te interesa no vas ganando, eh! ¡No voy ganando! ¡Voy empatando! ¡Yo voy con mucho cuidado! ¡Que tengo una vida! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! ¡Y me he chocado yo solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¿Qué te ha pasado, Cerise, en esta partida? ¿Qué te ha pasado, mi no? Es que... ¡Mondongo ha matado mucho! ¡Está reventado! ¡Está reventado! ¡Está reventado! ¡Está reventado! ¡Está reventado! ¡Está reventado! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero es como eres tan malo! ¡Esta vez he visto que mi Mondongo ha ido por ti! ¡Eres malísimo! ¡Pero es que me encuentro en sus estelas! ¡Se mide el camino! ¡Ah! ¡Porque las deja ahí con... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y me libero! ¡Me libero! ¡Con los pelos de mono que tengo! ¿Sí? ¿De mono no de lomo? ¿Y a ver cómo te salvas de esta? ¡No! ¡Y me la tomo yo! ¡Me la salvo así! ¡Me salvo así! Tranquilamente ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pringao? ¿Qué pasa, pringao? ¿Qué pasa, pringao? ¡Uy! ¿A dónde? No sé dónde estás ¡Hijo! No sé dónde estás, pringao ¡Es que me está cerrando, ratón! ¡No! ¿Te he matado? No, también no se queda corto, eh ¡Pringa, tenis! ¡Pringa, tenis! ¡Pringa, tenis! ¡Pringa, tenis! ¡Lo hemos eliminao! ¡Lo hemos eliminao! ¡Una rata! ¡Fúa, chaval! ¡He eliminado al mejor del mundo! Vale, vale Ahora queda lo fácil Queda a los facilitos Queda el que ha ganado antes ¡Y te voy a cerrar, Timbater! ¡Venga! ¿Qué mata no huele a mí? ¡Qué mata no huele a mí! ¡No hace por liberarme! ¡No hace por liberarme, bro! Me venía muy bien Un poquito de liberación ¡No, no, no, no! Tenemos que juntarnos para ir a por Timba ¡Pero si la acaba de matar! ¡La acaba de matar! ¡Hasta por haber salto! ¡Hasta por haber salido! ¡Hasta por haber salido! ¡Hasta por haber salido! ¡Hasta por haber salido! ¡La acaba de ir a salir! ¡Dos esquivadas serían muy… ¡Claro! ¡No van a ir los dos a por mí, ¿no? ¡Ahora, Timba! ¿Por qué no tenías tela? Si no, te lo hubieras comido, chaval Uy, 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 uy… Que lo hubieras comido con patatuelas ¡Te estoy oliendo! ¡Te vuelo, Timba, te vuelo! ¡Ah! ¡Se ha metido en el túnel! ¡Por el trombo! ¡No van a enchivarse! ¡Toma, prigao! ¡Oh, no! Yo le cierro. Es que he apartado la moto. ¿Sabes qué? Tenía poca gasolina y la he aparcado. Venga, me subo. ¿Dónde estás? No te voy a decir. Voy a poner. Voy a hacer ese. ¡Vamos! ¡No! ¡Toma, prigao! Es el rey de los túneles, tío. En el túnel voy a tener mi victoria, chaval. Al fondo del túnel está la luz de mi victoria. ¡Buah, buah! ¿En qué túnel te has escondido ahora? En el de las ratas. ¡Ah, el de antes! ¡Oh, prigao! ¡No, yo, 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 yo! Es que se da con los túneles. Va de Spiderman. ¡Hombre, claro, chaval! ¡Voy a usar todo lo que tenga en mi mano! O sea, recuerdas que ha pasado, Juan... ¿Qué? ¡Saltito, de verdad! Tenía un saltito, tenía un saltito muy rico. Voy a poner, ven aquí. Dongo, ayúdame. Dongo, creo que está limitado. Dongo, te está ayudando desde el cielo. Dongo, no, no, no. Toma, toma, tomatoma. Toma. Toma un poquito, toma un poquito. Tiene más suerte. Escucha, vamos a hablar. Cuéntame lo que quieras. Cuéntame lo que quieras, venga. Mira, te lo voy a contar. ¿Sabes qué? He ganado la ronda anterior. Y también voy a ganar en esta. No, estamos entre tú y yo, claro. ¿Quién va a enterrar a quién? Yo creo que yo. ¡Adiós, pringao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, pringao! ¿Tú intentes enterrarme? No, por ahí no voy ni a coña, por ahí no voy. ¡Remétalo, remétalo! ¿Vas a poder salir de este turno, pringao? Pues sí, porque tengo un saltito. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Mira, mira cómo lo está haciendo eso y se salva el típico! ¡Pero cómo está haciendo eso y se salva el típico! ¡He hecho la de para atrás! ¡He hecho la de la gorra para atrás, chaval! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uy! Nada, voy a dar la boca para aquí. ¿Dónde va a gastar el tiempo? Vamos a hablar tú y yo, tranquilos. ¡Así quedará mucho más épico tu muerte! ¡Oh! Me voy a morir, te lo recuerdo. Mira, mira qué saco. ¿Qué me vas a recubrar? ¡Oh, chaval! ¡Toma ya, chaval! ¡Casi te comes mi estela! ¡Y ahora te comes esta, pringao! ¡No, por qué me voy por aquí! ¡Adiós, pringao! ¡Tío, de verdad! ¡De verdad, encima el tiempo no tiene ningún sentido! ¡No me voy a matar! ¡Se ha transformado en el mejor jugador de… ¡Mira, mira, mira! ¡Me he quedado con! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Eh! ¡Me cago en tu prima, coja! Bueno, me quedan todavía dos vidas. ¿Dónde está? Mira, aquí he salido. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¡Ahí, amor, amor! ¡Uy! ¡El túnel en San Luis! ¡En mi zona! ¡En mi zona los túneles! ¡En mi zona los túneles! ¡Toma la victoria del túnel! ¡Toma la victoria del túnel! ¡Soy el mejor túnel! ¡Uno, uno! ¡Ronda 3! ¡Jejeje! ¿Ahora quién ha empatado a quién, eh? ¡A Zenith! ¡A Zenith no puede ganar ni Víctor ni Timba! ¡Ay, tira por ellos! Yo también tengo una estrategia. ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia tienes? Y luego habrá una lucha de titanes. ¡Cuándo no se van a enterar! ¡Ay, ay! ¡Los vuelos de titanes! ¡Lo reventamos! ¡Vamos a por estos paquetes! ¡Vamos como buen equipo que somos! ¡A estos paquetes que no han ganado ni Víctor! ¡No me cortes! ¡Sí, no me cortes! ¡No, yo no te cortes! ¡No 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 te cortes! ¡Pero que me estás cortando a mí, tima! ¡Ya! ¡Pero que te estás metida en el túnel de la muerte! ¡Está en el túnel de la muerte! ¡No te cortes! ¡No te puedes meter nunca en el túnel de la muerte! ¡Noooo! ¡Mira, uy, 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 uy! ¡Ay, el monongo! ¡Uy, el monongo! ¡Madre mía, cómo clavó frenos, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Le voy a hacer el túnel de la muerte! ¡El túnel de la muerte! ¡Qué pesado! ¡Uy! ¡Y me como la de monongo! ¡Toma el túnel de la muerte! 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 ¡Toma brigao! ¿Qué? ¿Cómo has salido? Exactamente, y escapar de tu estela ¡Uh! ¡Mira, monongo! ¡Mira, monongo! ¡Cómo se ha comido! ¡Madre mía, qué comida! ¡Qué comida! ¡Ven a ver cómo sale de este! ¡Uy! ¡Chaval! Pues así, así salgo de esta y hago Matata timba un poquito, ¿no? Que si no luego va a venir... ¡Es que es imposible! ¡Zajatruzka, chaval! A ver si no luego... ¡Pero si no puede ir contra mí! ¡No puede ir contra mi! ¡No! ¡Mi timba épico! ¡Epiquísimo todo! ¡Todo épiquísimo todo! ¡Aparcado la moto! ¡Aparcado! ¡No! ¡Pati! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Algo más! ¡No! ¡Me cago en tus primas! ¡La coja, Mondo! ¡No lo has hecho con mi colega! ¡Me ha matado! ¡Me has comido la cola! ¡Es que ya nadie piensa en los niños! ¡Vamos, empate! ¡Vamos, empate todos! Empate técnico, empate técnico. ¡Oh, oh, oh! ¡Toma, ocho, ocho! ¡Toma, ocho, ocho! ¡Toma, bricó! ¡Toma, bricó! ¡Toma, bricó! ¡Chaval! ¡Vale, vale! ¡Es el maldito rey del túnel! ¡Pero Tim, va! ¡Es mi zona! ¡No te metas detrás de mí! ¡No vas a salir! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Qué suerte has tenido! Sí, tú. Tú sí que has tenido suertisísima. ¡Suertisísima! ¡Sí! ¿Dónde está Tenis? ¡Esperale del túnel! ¡Es del túnel! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ese túnel! ¡Ahí, lo espero! ¡Le espero! ¡Lo espero aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! ¡No me ha salido bien la peripecia! ¡Has explotado como una palomita! No, como una peripecia, he dicho, ¿eh? ¡Es una peripecia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pues es algo muy bonito! ¡Mira! 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 ¡No! ¡No! ¡Está mi propio equipo! ¡Mamá, está mi propio equipo! ¡Estaba diciendo que hiciéramos equipo! ¡Todos a por Víctor! ¡Sí, es verdad! ¡No, ya puede hacer! ¡Es que va ganando! ¡No, pero que Víctor tiene una victoria! ¡Que él puede ganar! ¡Es verdad! Además, se llama Víctor. ¡Víctor! ¡Víctor es su prima, la coja! ¡Pues a por su prima! ¡Timba! ¡No! ¡Como brinado! ¡Oh, oh, oh! ¿Te libras? ¡Venga, sigue! ¡Sí me libro! ¡Sí me libro! ¡Pero que me ha matado a mí! ¡Que somos equipo, Mondongo! ¡Pero que están metidos en ellos! ¡El rey de los túneles! ¡Timba! ¡Timba! ¡Mándame el gol! ¡Oh, no lo que he hecho! ¡Oh, no lo que he hecho, loco! ¡He hecho una cosa espléndida! ¡Es más bueno! ¡Sí, súper espléndida! ¡Se ha visto, eh! ¡Es súper espléndido! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Pondría haber quedado de pique chimo! ¡Ateni! ¡Y me la he devuelto! No digas venganza. Eh, venganza. Vale, ¿dónde está? ¡Aquí! ¡No! ¡Venga, sí! ¡No va a salir! ¡No va a salir! ¡Cómo se la ha comido! ¡Qué rico! ¡Pacho, ña, 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 ña! ¿Qué es este animal? ¡Ña, ña, 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 ña! ¡No! ¡Qué, qué! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no! ¡Noooo! ¡Váyanla! ¡Y me llevo a dos! ¡A dos ratillas! ¿Qué queda por Víctor que va ganando? ¿Dónde está mi equipo? Está escondido como una ratilla. Está en el otro lado. Pues para no morir, estoy aquí dando vueltas. Ah, ¿esa es la técnica o qué? Es la técnica de… Hola, tíma mía. La técnica de la rata… ¡No! ¡Me cago en tu vida, montado! Me ha reventao. ¿Qué iba por Víctor? ¿Por qué vienes a por mí, idiota? No, no te preocupes. Si me ha reventao, igual a la mierda. ¡Claro, iba por Víctor! Uy, qué tío. ¿Qué me ha hecho? Se puede decir que tú eres un daño colateral. Voy a por ti. ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Eres el mejor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasa, macho? ¿Qué pasa, macho? ¿Te vienes conmigo al túnel? ¡Toma, pringao! ¡No! ¡Hala! 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 Aquí ha habido un esportel gris. Aquí ha habido algo que no tenía que haber pasado. He traspasado la estela de Azenis y no ha hecho nada. ¡Ey! ¡Eso es trampa! No ha hecho nada, te lo prometo. No es trampa, es suerte. ¡Maldito Víctor! ¡Es imposible! ¡Lleva los hacks puestos! ¡Pero por qué me cerráis entre los dos! No llevo hacks. ¿A qué lleva? ¡Esperado, rapaz! ¡Toma, chaval! Esta de los hacks no ha funcionado. No los lleva, no lleva hacks, no lleva. No funcionan los hacks. ¡Ja, ja, ja, ja! Justo se ha desactivado. Comprobado, no lleva hacks. ¡Que tengo dos vidas! ¡Y Víctor tiene cinco! ¡Ay, quiero más Víctor! ¿Y más qué voy a tener? ¡No me vas a tener más! ¡Si no se puede tener más! ¡Que voy a tener menos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Anda, Zenith. Vale, yo me voy un rato a los túneles a vivir. No, no. El Timba a los túneles, sacarlo de los túneles. ¡Nos encontramos en los que suelen! Me voy a los túneles. ¡Uf, no, no, no! Cuidado que has aparcado la moto, Timba. ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué te suicidas? Timba, te queda una vida, eh. Se me ha quedado sin gasolina la moto. Me queda una vida, sí, y el pellejo. ¡No! Esperemos. ¡No! ¡No, Víctor! ¿Qué está pasando ahí? ¡Y me mata a mí también, a Zonis! ¿Estáis muriendo todos? ¡Ah, que soy invencible! ¡Es el mejor del mundo! ¡Azenis! ¡Azenis, voy contigo! ¡Voy ganando! ¡No! ¡Voy contigo, Azenis! ¡No! ¡Pero qué, qué! ¡No íbamos juntos! ¡No íbamos, pero por unos segundos nomás! ¡Me cago en tu vida! ¡Un don masqueroso! ¿Yo? ¡Me lo he matado toda la partida! ¡Que queda el pellejo! ¡Toda la partida me lleva matando! ¡Que asqueroso! ¡Le queda el pellejo para Timba! ¡Sé que sin querer, pero es que me matas todo el rato! ¡Ven aquí, Víctor! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Me queda el pellejo una más! ¡Mondongo es el mejor! ¡Me voy a alejar! ¿Dónde está? ¿Dónde está Zenis? ¡A Zenis! ¡Toma! ¡No! ¡Toma, Zenis! ¿Por qué haces eso? ¡Vamos a por Timba, vamos a por Timba! ¡Que le queda uno a los eliminados y a ganamos los besos! ¿Dónde está Timba? Que no, que no, que ir a por él, que si no gana él. ¡Que si no gana él! ¡Voy a por Timba! ¡Sí! ¡Venga, por Ipa, por mí! ¡Por Ipa, por mí! ¡Eso se llama el embudrete! ¡Víctor! ¡Voy a por Timba, ahora voy a por él! ¡Voy a por mí, Víctor! ¡Voy a por mí, Víctor! ¡No voy a pasar! ¡No voy a pasar! ¡No voy a pasar! ¡No tengo miedo! ¡Tampoco puede ganar! ¡No hay que ir a por Víctor también! ¡Voy a hacer la técnica de Víctor que está dando aquí el círculo! ¡Nish! ¡No ha gustado mi técnica, eh! Sí, tu técnica buena. Mira, mira ahí. Están aquí, mirando nada más. Es una rata, es una rata. ¡Cómo se pegan entre ellos! Inteligente, no. ¿Qué, Timba? ¿Qué vas a hacer ahora, eh? ¿Qué? Que ya queda menos, eh, para que termine la partida. ¡Tú, vámonos en tu cara! ¡Todo menos! ¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar! Oye, que tengo el pellejo, Suel. ¡Oh, mi culo! ¡Está reventado, Zenish! ¡No, yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida! Que encima le está saliendo mi laza. Tengo que no hacer nada. ¡No voy a ganar! Es la mejor. ¡Lo entierro, le entierro, yo lo entierro! ¡Yo para aquí! ¡Lo entierro, yo para aquí! ¡Que me ha cerrado! ¡En serio! ¡Claro, chaval! Todos tenemos que desaparecer. ¡Huuuuuh! ¡Pero estaba mirando para atrás. ¿Cómo sabías que estaba ahí? ¿Por qué estoy mirando para atrás, Haro? ¿Dónde me perseguieron? ¡Por atrás! ¡No, no, Timba! ¡No, que me perdete! ¡Por de que no ganes! ¡Que no ganes! ¡Que no puede ganar, no puede ganar, no puede ganar! Como que no puedo ganar. ¡Que tengo que ganar yo! ¡Soy el túnel! ¡Soy el mejor! ¡Mi especialidad son las motos! ¡Soy un monstruo! ¡Acenis! ¡Es esto de la conducción! ¡¿Pero por qué te mueres?! ¡Vale, igual! ¡Yo ganando! ¡Yo ganando la timpa! ¡Quedo yo y Acenis! ¡Quedo yo y Acenis! ¡Acenis demuestra que es el mejor del mundo! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Tengo el salto, tengo el salto! ¡Puedo saltar, voy a saltar! ¡Toma, salto! ¡No puedes saltar dos veces! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Soy el mejor! ¡La táctica de la calma ha vencido esta vez! ¡Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chavales! ¡Un besito para todos! ¡Adiós!